este tema de verdad no hay que soltarlo, está en la línea Mariclera Costa, es especialista internacionalmente reconocida en temas de defensa y promoción de los derechos humanos. Gracias por tomar la llamada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos, qué gusto escucharte. Igualmente, ¿qué opinión sobre esta propuesta que hace la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, para que desaparezca la CNDH y se vuelva una Defensoría Nacional del Pueblo? Bueno, a mí me parece verdaderamente aberrante. Me parece aberrante que se haga una propuesta en medio de una crisis de derechos humanos como la que vivimos en México. El día de ayer el Estado mexicano compareció ante el examen periódico universal, que es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, precisamente para evaluar el cumplimiento de los estados miembros de la ONU de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Después de esa comparecencia surgieron alrededor de trescientas recomendaciones que van directamente a los problemas estructurales que han sido una de las causas de la grave violación de derechos humanos que vivimos en México, como es el caso de las desapariciones forzadas, por ejemplo, el uso de la tortura en las investigaciones, la existencia de miles, centenares de miles de personas desplazadas internamente por la violencia y sobre todo por la impunidad tan grave de las violaciones a derechos humanos que que vivimos, que padecemos. Y en ese contexto, esta señora que además está muy desprestigiada en entre las organizaciones que defienden los derechos humanos en México y que afortunadamente cada día son más, lanza una consigna absolutamente ideológica, autoritaria, populista, en donde propone la disolución de una organización, una institución y crear otra que quién sabe cuál sería. Solo un cambio de nombre, o sea, cuál digamos que sería el daño, no, porque hay muchos de pronto antes se llamaba Secretaría de la Contraloría y luego le pusieron Secretaría de la Función Pública y al final fue lo mismo, hasta el mismo edificio, nada más le cambiaban las letras. Esto, esto tiene una implicación más allá de lo cosmético. Pues mira, no conocemos el proyecto, ese es el problema, que además no ha dado a conocer el proyecto, simplemente se ha dedicado a etiquetar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues con una serie de slogans y fórmulas diciendo que es una organización neoliberal, quién sabe qué quiere decir eso, que es muy burocrática, que se dedica a la simulación, así que no sabemos realmente cuál es el, en qué consistiría una defensoría del pueblo, pero lo que sí te quiero decir es que me parece que ya por el solo nombre es un retroceso, porque los derechos humanos defienden a personas y la noción de pueblo, pues es una abstracción, además con tintes muy autoritarios, digo, graves crímenes de lesa humanidad se han cometido en la historia, hablando justamente de los derechos de los pueblos, eso no quiere decir que no haya derechos colectivos, Carlos, pero los derechos humanos se crearon precisamente para defender a las personas concretas, y cuando entonces me empiezas a hablar de derechos del pueblo, pues yo ya no sé de qué me estás hablando, ¿no? Pues habrá que estar al pendiente, ¿no? A ver en qué... Bueno, totalmente. ¿Qué implicación? Absolutamente. Esto, está en la Constitución, es decir, requeriría dos terceras partes o la pueden aprobar por mayoría simple, con la mayoría que tiene Morena. Hasta donde yo he podido ver, va a presentar una iniciativa para modificar el artículo 102 constitucional, ¿sí? El apartado B del artículo, hasta donde yo alcancé a leer sus declaraciones. Entonces, sí, eso implicaría un cambio constitucional, y bueno, pues no creo que tenga la mayoría, pero que va a ser una bandera propagandística. ¿De que van a hacer show con esto? No, hombre, olvídate. Ahora, afortunadamente, ella está muy desprestigiada, su comisión nacional o su gestión ha sido muy desafortunada, le han renunciado los consejeros, de sus consejeros, fue tomada por grupos feministas, y en general, bueno, además ha trascendido que ha tenido serios conflictos laborales dentro de la institución. Entonces, bueno, pues tampoco es que tenga ella todas las credenciales para lanzar una iniciativa de ese calado. Creo que lo único que tiene, de verdad, es el, bueno, que no es no es desdeñable, pues es el apoyo del presidente de la república y su nombre, que es la hija de una gran luchadora. Pero, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar muy pendientes, pero todo esto va, digamos, en sentido contrario, pues a la construcción de un régimen democrático, y se inserta dentro de este paquete de iniciativas para desmantelar la democracia que conocemos, es eso, básicamente, ¿no? Y para retroceder en el tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio, y muy buenas tardes. Gracias a ti. Hasta luego. Mariclera Costa, especialista internacionalmente reconocida en temas de derechos humanos. María, qué gusto saludarte, ¿qué tema nos pones sobre la mesa? Igualmente, Carlos. Oye, pues ayer Rosario Piedra y Barra, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues de manera sorpresiva e insólita, pidió que se disolviera, pues la comisión que dirige Piedra, que fue... De la que ya cobró cigo años, ¿no? O sea, no perdamos eso de vista, ¿no? Exactamente. Hay que acordarse, Carlos, que Piedra fue cuestionada por legisladores desde su propio nombramiento, y ahora pues declaró que en la idea de transformar de raíz la Comisión Nacional, y entre comillo, que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano, pues había que desintegrarla, ¿no? Lo hizo en la Cámara de Diputados, donde propuso la creación de la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Y me parece que eso, Carlos, fue... La declaración de Piedra fue una confesión de parte. Estoy de acuerdo con ella. Bajo su presidencia, esa comisión ha perdido el rumbo. Como está, poquísimo le aporta a los ciudadanos, no digamos a las víctimas. Hace apenas unos meses, los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión renunciaron, porque según denunciaron piedra, pues les ponía las idems, ¿no? Les ponía piedra, les ponía obstáculos, les complicaba muchísimo su labor, o de plano, los ignoraba, ¿no? Y omitía y tiraba a la basura todo lo que ellos recomendaban. O sea, hacía lo que le regalaba, le daba su regalada gana, ¿no? Así es. Ahora, esto no es exclusivo de la CNDH, Carlos, que como otros organismos autónomos, pues está en los huesos y en peligro de desaparecer. Lo increíble, si es que sea su propia presidenta quien lo pida, ¿no? Que quiera ser la enterradora. Según piedra, la institución está hecha para la simulación y para el burocratismo, y dijo algo así como que era funcional a la cuerda de impunidad y de silencio en los últimos años, y como es costumbre también en la 4T, dijo que era un organismo muy caro. Los tiempos que corren, Carlos, no están para experimentar en materia de protección a los derechos humanos. Sabemos que las violaciones a los derechos humanos se han multiplicado en en nuestro país, que más de una centena de activistas, de defensores de derechos humanos, de periodistas, han muerto en este sexenio. Y a Rosario Ibarra, perdón, a Rosario Piedra Ibarra, lamentablemente, todavía le queda un año por delante en la comisión, pero pues los defensores de derechos humanos tendrán que trabajar pues a partir de negativos, Carlos, porque en su periodo la comisión fue muchos pasos para atrás. Bajo su mando, la comisión pues se ha entregado, ¿no? Se debe al gobierno y no a las víctimas a las que se le han, se les han vulnerado sus derechos como, pues como estaba originalmente concebida, Carlos. No ha hecho nada, ¿no? O sea, frente, hemos visto matanzas de soldados sobre jóvenes que que iban en una camioneta normal, que no tenían nada que ver con el narco, que no estaban huyendo de nadie, de familias, etcétera, y no pasa nada, o sea, abusos de las autoridades contra la gente en términos de salud, nada y no, nada, absolutamente nada hace la la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Ahora, ojalá solo no hubiera hecho nada, Carlos, a desecho, porque la comisión ni siquiera está en las condiciones en las que en las que estaba cuando se le entregaron, y sí, o sea, es 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 francamente increíble, pero es una comisión, entre comillas, de derechos humanos, que defiende al gobierno de las víctimas y de los defensores de las víctimas. Muchísimas gracias, María, gusto saludarte. Igualmente, Carlos. Hasta luego, que te vaya muy bien.